¿Qué es el proyecto de transporte urbano? Sí, mirá, días atrás hemos presentado el proyecto que hemos confeccionado de la Comisión Directiva. Anteriormente tuvimos una reunión con todos los vecinos, usuarios del barrio, donde lo pusimos en conocimiento y bueno, estuvo muy buena expectativa y lo hemos presentado tanto al municipio, al área de transporte, como así también al consejo. Este proyecto habla de fraccionar el sistema de transporte urbano, ya que hoy por hoy, por distintas quejas y por todo lo que viene, este trajín de los últimos años de esta problemática, hemos avanzado con este proyecto y bueno, la idea es que a través del consejo se promulga, digamos, a través de un proyecto de ordenanza y después se ha enviado al Ejecutivo para su aprobación, ¿no? Sabemos que todavía se tiene que analizar, pero te adelantaron si hay alguna posibilidad, si es viable, ¿no? Sí, mirá, hemos hablado informalmente con la Presidenta del Consejo y bueno, la idea es poder estudiarlo bien, tiene que tener una vialidad y bueno, es sumamente importante poder observarlo, ¿no?, al proyecto porque desde ahí se puede a futuro proporcionar otro sistema de transbordo, otro sistema de frecuencia en la ciudad, ¿no? Yo creo que a la empresa le queda tres años de contrato y bueno, la idea es poder avanzar sobre esta problemática y a futuro también, ¿no?, con nuevos pliegos y esta nueva formalidad de que sería algo innovador en Carlos Paz que lo pueda mecanizar desde el municipio, ¿no? En principio, ¿esto sería solo para el barrio, afectaría solo el barrio o también se prevé ampliarlo todo el Ejecutivo? No, 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 este proyecto es a nivel ciudad, nosotros lo proporcionamos de la problemática de nuestro barrio pero modifica todo lo que es el sistema de transporte urbano en toda la ciudad, entonces eso va a ser un beneficio óptimo en calidad de servicio a futuro obviamente que esto también habla de que la ciudad tiene que ir en cuestión de modernización y hoy por hoy viene con gran atraso en todo lo que es el sistema de transporte así que bueno, estaría bueno de que se pueda resolver lo antes posible para que el usuario deje de sufrir esa problemática Vale, recordar que hasta el momento solamente una línea de colectivo ingresa al barrio, ¿no? Sí, tenemos la línea B9, que es la B9A, que es B9 Hospital nuestra problemática es, yo creo que es la más objetiva en calidad de problemática, ¿no? porque cada vez que se rompen los dos coches, el usuario de nuestro barrio no puede entrar y salir del barrio sabiendo que tenemos a familias con problemas de motricidad va, usuarios con problemas de motricidad, tercera edad entonces se tienen que direccionar casi tres kilómetros para poder llegar a la parada más inmediata que quede en colina, ¿no?